Yo no es que quiero plantear que tenemos que tener una mirada superficial y depreciativa de lo que ha sucedido en las elecciones. Estamos preocupados y eso no cabe ninguna duda. Creo que en general no han quedado dudas en las exposiciones que ha habido en las reuniones anteriores, porque yo ya la paso de que nosotros comprendemos que estamos en una situación y sea complicado, que la derecha ha logrado establecer un candidato como Maza, que lo juega como el próximo capítulo, como bien señalaba Carlitos Girotti en su exposición, y que indudablemente tenemos que remontar una situación y que para poder garantizar la continuidad de este proceso necesitamos dar un salto adelante sustancial en el campo electoral, por un lado, en el campo de la organización y movilización de las fuerzas populares, y por el otro, porque la elección, sea cual sea el resultado, no va a bastar. Y por otro lado, en el desarrollo y mejoramiento de las políticas que permitan una mayor unidad nacional para enfrentar a la reacción de una situación internacional que se está volviendo cada vez más extremadamente compleja. Ese es un punto que yo creo que no podemos dejarlo pasar. El otro es la afirmación de que nosotros hemos tenido una política en relación a la cuestión inflacional y de negación de la inflación. Tampoco comparto esa posición. Creo que ni la Comisión de Economía ni las veces que se han tratado en las asambleas de carta abierta, esa ha sido nuestra posición. No debemos confundir esto con el hecho de que nosotros hemos tenido una determinada valoración del proceso económico que no hace centro en el problema inflacionario como el problema fundamental, sino que en algunos momentos inclusive nos hemos planteado la comprensión de que necesariamente un proceso de crecimiento de la economía, de las medidas cultas cíclicas que se van adelante para tener empleo, plena ocupación y además reindustrializar el país, implicaba aceptar determinados niveles de inflación que no negaban de ninguna manera el accionar de la derecha económica que por supuesto viene multiplicando sus pasos, poniendo más obstáculos. Creo que esto es necesario precisarlo también y no comprometer a carta abierta en una posición que no tiene tampoco en este terreno. Porque aceptar que carta abierta niega la inflación me parece que no es justo. Es decir, tenemos una responsabilidad política alrededor de esta cuestión, entonces yo creo que debemos asumirla plenamente y con verdad. Ese es el segundo punto de la cuestión. La tercera cuestión es, primero hay una cosa que yo no comparto, que fue muy difundida, que este gobierno en la reconstrucción económica adoptó un programa desarrollista. Es decir, que este gobierno como aspecto fundamental en lo económico es desarrollista. Y tampoco comparto esa cuestión. Es decir, porque el desarrollismo implicó otras cosas más complejas que lo creo que es momento de discutir. Pero este gobierno adoptó una política nacional, popular e industrialista. Es otra cuestión partiendo de una realidad compleja, como era la nacional en el campo de la economía, una economía donde una gran parte había desaparecido en el terreno industrial y de otra parte estaba concentrada en manos extranjeras. Frente a esa situación, de manera realista, se marchó hacia una política de reconstrucción de la economía nacional y fundamentalmente de la economía industrial. Creo que esto también es necesario precisarlo con mayor claridad. porque lo otro, plantear que ese aspecto, como aspecto desarrollista, ha fracasado por otro lado, porque vos afirmás también que eso fracasó como proyecto. Yo creo que acá no estamos frente a ningún fracaso del proyecto. Estamos frente al avance de un proyecto que encuentra nuevos obstáculos que es necesario resolver. porque eso es un gran objetivo. Yo no quiero plantear que nosotros tenemos que hablar solamente de la década ganada y solamente de lo que es positivo. No, no, no es ese mi enfoque. Pero de todas maneras, me tengo que apoyar en algo. Y lo que me apoyo es en los éxitos obtenidos, esos son los avances logrados y esos son los logros que este gobierno ha tenido a través de los últimos diez años. Y en ese sentido, no voy a aceptar ningún tipo de fracaso de este gobierno en ninguna de las políticas centrales que ha emprendido. Si no todo lo contrario, han sido políticas exitosas que tienen límites, porque son los límites que ha marcado la transformación negativa que sufrió este país desde el 55 hasta la subida de este gobierno. Porque prácticamente no hemos tenido en todo ese desarrollo periodos de avances ciertos en las construcciones. Ni democrática, ni económica, ni política. Es decir, ha sido recién con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno donde hemos entrado en un proceso de desarrollo y de crecimiento en todas las entidades de la política nacional. Esto me parece muy importante frente a la necesidad de hacer la nueva carta abierta. Es sobre estas bases que nos tenemos que apoyar para hacer la carta abierta. Sobre la carta, creo que hay una cosa que yo sí señalaría y que es justamente mirar para adelante. Es decir, necesitamos generar una esperanza y un entusiasmo como el que tenemos efectivamente de que podremos alcanzar las metas de una nación independiente y en crecimiento. Y que no nos van a torcer el brazo a pesar de todas las dificultades que tenemos planteadas. Así debemos manifestar nuestra firme disposición a seguir este rumbo, a corregir los errores que tenemos, a unir a la nación de tal programa de transformación que sea lo suficientemente claro para el conjunto de los argentinos y nos lleve a la victoria en las elecciones de octubre y nos marca un camino para los dos años que tenemos para que este proceso pueda continuar después del 2015. Creo que ese es el camino que nosotros tenemos que tener al abordar esta carta. Y lo último, y con esto quiero cerrar, voy a rescatar algo de lo que era mi intención inicial para hablar de la situación internacional. El 15 de octubre de 1962, el presidente Kennedy con su hermano Robert Arlado anunciaba a la nación norteamericana su disposición a establecer el bloqueo sobre la isla de Cuba este frente y denunciaba, por otro lado, es cierto que la Unión Soviética había instalado bases misilísticas con ojivas nucleares en la isla, cosa que era efectivamente cierta. Y se generaba una crisis, la llamada crisis de los misiles de 1962 que duró exactamente 13 días en su aspecto central. Fue un momento muy difícil para la humanidad. Es decir, fue la primera vez que estábamos frente a la posibilidad de una guerra nuclear en el mundo. Es decir, era una situación inédita que para los que participábamos de la política no solamente era un gran compromiso sino que era también una gran angustia de lo que podía pasar en ese momento en el mundo. Confrontaban dos potencias. Confrontaba a los Estados Unidos, la nueva potencia emergente que había aprovechado en la Segunda Guerra Mundial para ocupar ese lugar con la Unión Soviética, que era la cabeza del otro mundo que aparecía enfrentado a los Estados Unidos. Esa confrontación culminó cuando Nikita Khrushchev decide retirar los misiles. Habían pasado tres cosas previamente. Habíamos tenido en el 1961 la invasión a Bahía de los Cochinos y había sucedido también en 1961 la elección del Muro de Berlín. O sea, elementos que contribuían a lo que se llamó la Guerra Fría, al desarrollo de la Guerra Fría en ese momento. Nikita Khrushchev tuvo que retroceder y los misiles se retiraron mientras los aviones norteamericanos sobrevolaban, desiertos cargados con bombas nucleares y los barcos y submarinos de la misma manera surcaban los mares. Estos días atrás, sin despreciar la gravedad de la situación de aquel momento, estos días atrás vivimos algo parecido. Quizá no todos hemos advertido qué grado de gravedad adquirió la situación. Pero cuando Obama, dejando de lado todos los rasgos de su política anterior en el sentido de que aparecía siempre cubierto por los europeos para invadir Libia o por los mercenarios inclusive para operar en distintos lugares como hizo durante dos años y medio en Siria, aparecía cara descubierta planteando que Estados Unidos iba a bombardear, iba a lanzar misiles contra Damasco, contra Siria. Es decir, una fase totalmente distinta, que en el marco de una situación extremadamente tensa, como es la del Medio Oriente, ponía nuevamente en cuestión una situación extremadamente grave. Rusia, que se erigió durante todos estos días como una nueva potencia que intervina efectivamente en la arena internacional como no existía ninguna desde hace un tiempo, y China, por otro lado, por detrás con su política distinta, radicalmente distinta, pusieron en claridad que no iban a tolerar esa situación. Y entonces entramos en una situación donde el fracaso norteamericano para poder efectivizar una alianza que avalara su lugar, esa política que iba a desarrollar fracasa, en lo fundamental fracasa, y cae del todo con dos hechos. Uno, que es el rechazo del Parlamento Británico a permitir que Gran Bretaña se suba a la alianza, y el otro es la posición del Papa, que creo que también, independientemente de las críticas y los desacuerdos que podamos tener, igualmente jugó un papel en el desarrollo de esa situación. Y entonces entramos en esta fase de una negociación. Estamos en un momento distinto y es probable que se disipe el peligro de una conflagración importante. Pero lo que es cierto es que esto muestra, y nos debe hacer tener en cuenta, que la política del gobierno argentino, que se mostró claramente en el G20, muestra con claridad hasta dónde la Argentina está dispuesta a participar en un enfrentamiento con la superpotencia norteamericana, es la que amenaza este proceso político de fondo. Es decir, ese es un escenario que no puede estar ausente en la carta que nosotros tenemos planteado. Porque está planteando la gravedad del enfrentamiento y la responsabilidad que tiene el conjunto de la fuerza de la oposición, que haciendo oídos sordos a esta situación, y enseguecidos por sus ambiciones de grupo y de partido, niegan lo fundamental de este proceso político. Con eso, quiero cerrar, no quería dejar pasar esta cuestión internacional, porque creo que es parte de una situación y de un escenario nuevo, como decía Girotti, de una situación que no podemos ignorar. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.